Jesús recibió al que era rechazado y escuchó al que era rechazado y respondió al que era rechazado y con compasión y misericordia tocó al que era rechazado. I believe he will do it again lo hará otra vez y lo hará en tu vida. He will do it for you.